vamos rumbo a los 200 mil suscriptores en la plataforma principal pero ojo con algo si tú no eres dominicano si eres de méxico o colombia por favor suscríbete en terradar 3.0 porque resulta que ahora tenemos como 30 o 40 mil personas de otras partes del mundo suscritas al canal principal y cada vez que ven un tema local pues no entran y eso afecta nuestra propagación de contenidos por favor suscríbete en terradar 3.0 si eres de otra parte del mundo gracias y continuamos y recuerden también que estamos en radio nacional en donde se cae el show por la roca 91.7 de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde con el gran analista y amigo mario herrera y gabriel cordero otra promesa del mundo del análisis en república dominicana allí los esperamos también se pueden suscribir en ese canal miguel ortega es una muy buena persona es un ser humano noble aunque él miente y se queda corto cuando habla de sus 20 años en la comunicación miguel ortega está desde principios de los 90 en esto por lo tanto se puede decir que tiene ya más de 30 años en este ámbito ahora resulta que la nobleza no va de la mano de la sabiduría de la sensatez o de actuar de manera prudente en la vida y miguel ya ha tenido encontronazos en el pasado independientemente de que él tenga la razón o no ya sea con con el señor juan ramón gómez díaz ya sea con danilo medina aunque en ese último caso lo voy a chancear porque en verdad aquí hay mucha gente cercana a danilo que tuvo problemas con él pero decidió no divulgar eso por un asunto de digamos privacidad y ahora explota este tema con el ministro fulgar con luisa binader porque hay que decir que aunque él menciona a fulgar su lío aparentemente es con luís lebrón y más en directo con luís abinader y de todo eso vamos a hablar ahora pero quería dejar eso claro miguel es una persona trabajadora es un individuo solidario las pocas veces que he hablado con él y le he consultado cosas siempre ha estado a la disposición también veo que ciertamente es una persona horizontal pero está metido en el juego de poder y hoy día es tendencia república dominicana y tenemos que analizar lo que está pasando en su caso miguel ortega sube 123 vídeos en donde se plantea una situación en la cual según lo que él dice se le propone un negocio indecente una propuesta de corrupción que él le lleva o le hace de conocimiento al ministro roberto fulgar y la reacción de este último es lo que desencadena en él un sentimiento de indignación que lo lleva a hacer lo que ya usted conoce esa es en síntesis la versión de miguel ortega que no podíamos dejar de citar no antes de comenzar con el análisis yo quiero saber si alguien sabe lo que es enfrentar a danilo medina como yo lo enfrente cinco años sin cobrar un peso a mí me daban 20 mil pesos me lo entregaba el mismo luis mes por mes 20 mil pesos tengo copia de todo eso ahí mes por mes 20 mil pesos que era para yo echar gasolina y para comer en cada una de las actividades en un mes eso recibía yo que me desmienta si es mentira yo tengo todo esa foto ahí la tengo porque yo hago todo lo que yo hago lo hago en base a un criterio porque yo me identifico ser parte del pueblo y soy un hombre que me gusta manejarme transparentemente y que no claudico con lo mal hecho no claudico con lo mal hecho que por eso estoy pausando la situación que ahora mismo estoy atravesando yo renuncié hoy de radio televisión educativa como su director porque no se me respetó no se me respetó y no se me tuvo en cuenta ello se le olvidó que yo con los videitos fui que hice una campaña entera se le olvidó porque está en diosado están puerto loco el poder lo tiene mareado un poco un poder solamente de blancos y de rubitos y de popis entonces lo que trabajamos para que esto se lograra no eso no ya ellos servían para la campaña pero no sirven para el gobierno ustedes se imaginan la indignación que yo tengo por un año aguantando día por día doliéndome la cabeza pensando que fue lo que yo hice pues yo no soy narcotraficante yo no maté a nadie yo no tengo una mala influencia guau porque me dan bola negra que yo hice yo soy un tipo que tiene mala suerte dios mío padre eterno que es lo que yo estoy pagando inmediatamente explota el tema comienzan a surgir las versiones alternas y una de ellas es la que plantea en sus redes sociales el productor de televisión aquiles siménez quien dice oigan lo que dice aquiles que el asunto en verdad fue no tanto una indignación sino que a miguel ortega lo habrían dejado fuera de una especie de acuerdo que se hizo en el cual según la versión de aquiles jiménez figura incluso hasta iván ruiz porque habría sido iván ruiz quien le planteó a miguel ortega hacer la producción visual de el año escolar a distancia en las instalaciones de radio televisión educativa pero que eso no se dio lo cual se traduce en que a miguel ortega en buen dominicano le habrían dado un tumbe ahora esa versión no queda muy clara por el hecho de que se supone que radio educativa dominicana es un organismo del estado y cuando usted va a hacer una especie de cambalache como se dice por ahí usted necesita una empresa en el sector privado que sirva como receptor de los pagos que luego se van a repartir cosa que siendo radio educativa o radio televisión educativa del estado no me queda clara pero esa es la versión que plantea aquiles jiménez pero ahora vamos con la nuestra entre revelaciones que tenemos que hacer y desde luego el análisis característico de cada capítulo de impolíticamente correcto cuando analizamos el discurso de miguel ortega al vuelo es fácil detectar un conflicto de intereses en el juego de poder con otra persona llamada luis lebrón pero quién es luis lebrón es un profesional de la comunicación tiene alrededor precisamente o casualmente 30 años de experticio al igual que miguel ortega no se le puede acusar de improvisado pero recordemos algo estamos hablando de juego de poder e intereses y es por eso que a mí en lo particular nunca me gusta hablar de buenos y malos en la película aquí lo que tenemos es a cada cual en este caso miguel ortega y por el otro lado a un tal luis lebrón defendiendo cada uno sus intereses y es algo hasta irónico porque miguel ortega en una llamada que hizo al rumbo de la tarde que hizo hace unas horas él plantea de que ya no hay marcha atrás en sus acusaciones porque según el librito de la política dominicana lo que ordena ahora es callarlo para unos cuantos meses después que ya el escándalo no esté en la palestra pública reventarlo y eso es verdad miguel ortega demuestra que tiene conocimiento de cómo se maneja la política en este país por eso digo que es irónico porque él también debe saber que no puede serle sorpresa la figura de luis lebrón porque a ti un ministro te nombra en un cargo de director en este caso radio televisión educativa pero ese ministro hijo mío nunca te va a dejar solo siempre te nombra a alguien en la sombra y en este caso es la persona que tú has citado luis lebrón por eso es que los presidentes o ya en esto los presidentes en república dominicana cuando nombran un ministro puede ser que ese ministro nombre dos o tres viceministros o hay organismos del estado que tienen estipulado que ese ministro nombre a todos sus viceministros en otros mixto pero en la práctica nunca va a ocurrir que un presidente deje a un ministro nombrar a todos sus viceministros siempre le pone uno dos o tres que van por cuenta de él esos son los ministros que actúan en la sombra ese es el juego de poder en república dominicana así se manejan los presidentes y los ministros luis lebrón todo apunta a que fue el director general en la sombra nombrado por roberto fulcar para que esté a la par de de miguel ortega ahora bien aquí viene la revelación que es lo que explica la reacción de miguel señores se dice oigan esto que en el pasado mes de noviembre oigan vamos a manejarlo a modo de rumor se dio un caso en el cual ya la figura de miguel ortega estaba llamando la atención internamente en el juego de poder por los nombramientos unilaterales que estaba haciendo de personal una muestra de ello es que cuando usted se pregunta quién es el director de producción de la parte audiovisual de radio televisión educativa usted se entera de que al menos hasta el mes de noviembre era félix peña cariñosamente conocido como la tata nombramiento que a mí no me parece arbitrario porque siempre he visto en félix peña a una persona muy creativa pero visto desde fuera y sabiendo que es un gran amigo de miguel ortega lo que se puede interpretar es que los nombramientos venían dado siguiendo el parámetro de la cercanía con miguel pero al mismo tiempo está el rumor de que él habría manejado la suma de poco más poco menos de un millón de pesos de una manera muy discrecional que ocurre que dado el rumor que ya se conocía es muy posible que miguel ortega previendo que el próximo paso en el juego de poder sea manejar esa versión para sacarlo de manera definitiva del cargo decide ponerse alante y hacer lo que ya todos ustedes vieron fíjense que hay una parte de su discurso en la que él dice tú dijiste que me vas a sacar pues mira que no yo renuncié y hay otra parte del discurso en la cual él habla a mí no me pueden acusar de corrupción a ustedes si eso me revela a mí de que él tenía conocimiento pleno de esta versión o rumor o narrativa en la cual se le quería involucrar para enlodar su nombre y justificar sacarlo de ese cargo el asunto señores para nosotros según nuestro olfato anda más por esa línea que la que plantea aquí les jiménez en su versión ahora bien aquí hay un aspecto de psicopolítica que no podemos dejar de analizar y que se expone en el discurso mismo de miguel ortega y es cuando él dice que no le cogen la llamada que desde el día en que luis ganó dejaron de contactarlo de que él vio de que luego ya el maestro de ceremonia no era él sino una muchacha popi señores ahí se está exponiendo ante todos nosotros el resentimiento muy humano y entendible de una persona que siente que no se le ha dado o no se le ha otorgado en función al valor del trabajo que él hizo usted podría resumirlo en la frase se le dio menos de lo que se le prometió o también que el individuo como tal hizo una sobrevaloración de lo que le correspondía en verdad en todo caso queda insatisfecho y esa insatisfacción es lo que acciona es la chispa que hace que vemos que que veamos más bien el show voy a usar esta palabra no el show que usted ha visto hasta ahora ahora bien señores una nota hilarante en este caso cuando él plantea que roberto fulcar le da un manotazo en el pecho y que eso lo indignó y que él siendo experto en artes marciales lo que pensó fue en romperle el brazo me va a disculpar el ministro fulcar y yo no sé si el mismo miguel ortega pero si eso hubiese ocurrido la noticia hoy no hubiese sido el vídeo de él sino les rompen el brazo a ministro de educación o sea y me parece como una nota de humor negro dentro de todo este cuadro pero señores hay más porque me huele a que esto de miguel ortega es apenas una chispa y porque lo digo porque el mismo miguel ortega cometió la indiscreción de revelar según dice él que luis abinader le pagaba 20 mil pesos mensuales hijo miguel ortega no nosotros por el trabajo que él estaba haciendo y eso nos lleva de manera digamos a modo de reflexión a hacernos la siguiente pregunta pero hijo mío si tú le trabajaste un digamos un rol opositor a luis abinader por 20 mil pesos mensuales uno podría pensar de que ahora mismo una de dos o tú ya estás de antemano haciendo un trabajo opositor ya sea para el fernández o para el pld o te estás vendiendo con eso a otro sector para hacer desde ahora ese mismo trabajo en la oposición el análisis se cae de la mano a partir de lo que tú mismo has dicho luis abinader te pagaba a ti 20 mil pesos mensuales no lo dije yo lo dijiste tú solito joven emprendedor que tienes tu pequeña o mediana empresa no sólo la contabilidad los impuestos también la parte jurídica es vital para garantizar el funcionamiento de la misma porque tú nunca sabes el cambalache que te pueden armar se perjure expertos en igualas de jurídico corporativas están dispuestos a trabajar contigo con planes cuyo presupuesto no son digamos una carga para tus finanzas llama luego de que culmine este corte a cprojur y compruébalo protege tus intereses protégete tú con cprojur rogelio cruz es lo he dicho en otras ocasiones y mucha gente me ha dicho que no pero yo lo veo así rogelio es el último líder natural y orgánico que le queda república dominicana he compartido con él muchas veces creo que vamos en direcciones diametralmente opuestas pero me es palpable me es visible el liderazgo natural de rogelio la gente no sigue a rogelio porque éste sea una esperanza de un cargo en el gobierno una esperanza de dinero la gente sigue a rogelio y hace las cosas que él plantea por convicción nunca voy a olvidar el testimonio de un amigo que era quizás el delincuente más temido del barrio en el cual yo crecí esa persona hoy día es un empresario es un hombre de bien y yo un día conociendo su trayectoria su accionar tan conflictivo le pregunté me ven acá y cuál fue el punto en el que tú cambiaste de vida y decidiste ser un hombre ya productivo que se yo y no el delincuente pero no cualquier delincuente sino era una persona que estaba en el pináculo no si usted fuese a hacer una carrera delictiva en el barrio de cristo rey aquella persona que le estoy diciendo cuyo nombre me reservo hubiese sido el epígono a seguir y saben que me dijo esta persona a neudis un día en el año 1993 rogelio fue a visitarme en la victoria estando yo preso y esa conversación que estuvo rogelio conmigo a neudis cambió mi vida y yo desde esa noche me propuse cuando salga de aquí voy a ser otra persona eso no lo hace o no lo logra en otra persona leonel frenández eso no lo logra en otro individuo danilo medina eso no lo logra hipólito no lo logra luis eso sólo lo logra hacer esa metanoía a partir de las palabras que tú escuchas en otro sólo las logra ser un líder y rogelio es un líder natural rogelio está en una campaña de ayuda para el tema haitiano yo lo único que le voy a decir a rogelio porque él me dice que lo de mis comentarios cosa que no le creo porque él es muy ocupado pero amén si tú vas para haití porque te conozco rogelio te conozco ve con seguridad ve con gente que te proteja y ve con gente armada porque hace tiempo que de aquel lado quieren hacer algo para justificar un choque y dios quiera que si a ti se te ocurre ir para haití porque conocemos cómo es rogelio eso no termine mal pero para que no termine mal rogelio por favor ve con seguridad no vaya solo atento a ti porque aquí conocemos a rogelio pero de aquel lado lo que van a conocer es la oportunidad de armar un problema para propiciar un enfrentamiento con nosotros algo que tenemos que barajar porque sabemos que no contamos lamentablemente con digamos no sé si decir el apoyo que tiene haití de la comunidad internacional más allá de la región Gracias.